Para agregar un nuevo instrumento, haga clic en la pestaña Más en la esquina superior izquierda de la aplicación BOMAP. En este ejemplo, seleccionaremos Ritmic como plataforma y CME como intercambio. Si anteriormente agregó un símbolo, estará disponible en el menú desplegable. Si no lo ves, simplemente escríbelo a mano por ahora. Estará disponible en el menú desplegable la próxima vez. Seleccionemos SH3. Símbolo aquí para el SANTPE Mini. A continuación, agregaremos una hora de datos históricos de relleno, que se incluyen de forma complementaria. Si desea más, puede suscribirse a hasta 24 horas de datos de relleno de DXFeed. Esto está disponible en el sitio web de BOMAP.com por un bajo costo. Tenga en cuenta que los datos locales se refieren a los datos que había recopilado previamente localmente durante su sesión de negociación. Los datos en la nube se refieren a la descarga de datos de relleno de la nube. Tenga en cuenta que los datos históricos del mercado por pedido o MVO no están disponibles para su descarga. Ahora hagamos clic en suscribirse y nuestro nuevo gráfico de símbolos comenzará a descargarse y completarse. Hagamos clic en la pestaña Más y agreguemos otro símbolo futuro. Esta vez, seleccionaremos DXFeed en el menú desplegable de la plataforma. En el menú desplegable Símbolos. Tendremos que agregar una barra diagonal antes del código de símbolos futuros. Comience a escribir en la barra diagonal de símbolos. Y lo verás como una opción en el menú desplegable. Seleccionelo y elija sus datos de relleno y haga clic en Suscribirse. Los datos del gráfico comienzan a descargarse y rellenarse. Ahora agreguemos un stock. Haga clic en la pestaña Más y seleccione DXFeed u OnlyFeed como plataforma. Simplemente comience a escribir en el tíker, seleccionelo. A continuación, seleccione sus datos históricos y haga clic en Suscribirse. Los datos del gráfico comienzan a descargarse y rellenarse.